Bien, y el pueblo venezolano se moviliza este 5 de octubre para rechazar el genocidio en Palestina y contra la actual agresión que sufre la República del Líbano por parte de Israel. El equipo de Venezolana de Televisión precisamente se ha movilizado. De inmediato nos conectamos. Gracias por el contacto informativo que establecemos desde los alrededores del Parque Generalísimo Francisco de Miranda, donde hasta ahora se desarrolla una tribuna antiimperialista, antisionista a favor del pueblo de Palestina y el pueblo de Libia y en contra del genocidio que vive este pueblo por parte de grupos elitescos que han pretendido socavar los espacios de esta comunidad precisamente para apoderarse y apropiarse de lo que les pertenece. Desde muy tempranas horas hemos estado acá escuchando parte de la música necesaria en acompañamiento de la comunidad árabe en Venezuela. Como ustedes pueden observar a través de la pantalla venezolana de televisión, se encuentran preparados para movilizarse hacia la sede principal de la Organización de las Naciones Unidas en Caracas para levantar su voz en contra de la guerra, en contra de las bombas que ha cobrado la vida de un millar de personas, sobre todo a los niños que han sido víctimas de esos ataques de distintas formas, pero destacar los misiles que han caído en estos territorios que han acabado con parte de los que les pertenece. Desde acá hemos podido conversar con muchos representantes de esta comunidad y con consignas nos han reseñado fuera de Líbano, fuera de Palestina, fuera el sionismo de América Latina. Es parte de lo que se ha desarrollado hasta ahora. Vamos a tratar de conversar con las personas que acá se encuentran para que nos digan el motivo por el cual se marcha el día de hoy como pueblo venezolano en solidaridad del pueblo de Palestina. Primero que todos sentimos sus pérdidas, lamentamos las pérdidas y queremos darle un gran apoyo y solidaridad en esta concentración al pueblo de Palestina y el Líbano. Muchísimas gracias. Vamos a seguir conversando con las personas que acá se encuentran para que por favor nos digan el motivo al cual la importancia de esta movilización para apoyar a esta población que ha sido atacada por muchísimas de sus familias. Sí, muy buenas tardes. Muchísimas gracias por el pase. Mi nombre es Gamal Maklouf, pertenezco al Centro Árabe de Palestina y estamos aquí en una concentración convocada primeramente por el presidente Maduro y bueno, estamos aquí en esta concentración para nosotros levantar nuestras voces, nuestro pueblo palestina. Bueno, ya como todos pueden saber, tenemos unos sionistas que han acabado con gran parte de ella y bueno, ahorita está en el Líbano, nosotros repudiamos totalmente todo aquel año. El secretario general de Hezbollah es una de las figuras más influyentes del mundo islámico. Es un símbolo de resistencia contra la opresión y el imperialismo. Con su liderazgo sabio dirigió la resistencia islámica del Líbano a grandes éxitos frente a los ocupantes y enemigos del islámico. No solo defendió al Líbano, sino también la identidad y dignidad del mundo islámico. Nasrallah es admirado por su coraje, visión política y capacidad para unir a diferentes grupos. Defendió incansablemente la justicia y la lucho y luchó contra la opresión, transmitiendo esperanza y fortaleza a las masas con sus poderosos discursos. Sus mayores logros incluyen varias derrotas infligidas a las fuerzas ocupantes de Israel. Al entrado y frustrando así dinámica opresora impuesta por el sionismo de la región. El martirio de Nasrallah sería una gran perdida para los musulmanes y la resistencia. Pero en el islámico, la muerte en la lucha por la justicia es el comienzo de una vida eterna ante Dios. Su martirio representa la continuación de su lucha contra la tirania. Tal como se mencionó en el Corán, no piensan que aquellos que han sido asesinados en el camino de Dios están muertos. Al contrario, están vivos y son sustentados por su Señor. Tras el martirio de Nasrallah, su legado de resistencia continuará. Su sacrificio será una fuente de inspiración para seguir luchando por la libertad y la justicia. Con su sangre sembró las semillas de la fe y la resistencia. Y estas florecerán en el corazón de los musulmanes y los luchadores por la libertad. Nasrallah será recordado no solo como un líder político, sino como un modelo de fe y moral para las futuras generaciones. Su martirio deja un legado que sus seguidores continuarán luchando por la libertad y la justicia y la dignidad humana. Nuestra responsabilidad después de la muerte de los mártires es grande y importante. Primero debemos continuar su camino y proteger los valores por los que dieron sus vidas, como la resistencia contra la opresión y la defensa de los oprimidos y búsqueda de justicia. Nuestra responsabilidad a mantener vivo el camino de los mártires como el general Qasem Soleimani, Esmael Haníye y Seyyed Hassan Nasrallah y todos los mártires en Palestina, en Líbano, es esforzarnos en explicar y difundir su legado. Una de las formas más sencillas y efectivas de hacerlo, utilizando las redes sociales a través de la difusión de contenido relacionado con ellos y la presentación de sus logros y sacrificios. Podemos contribuir a promover la cultura de la resistencia y la justicia. Este es el mínimo que cada uno puede hacer para honrar su memoria y continuar su lucha. Ahora, pedimos a Dios que con este mártir, con estos mártires serán el preludio para la aparición del imán Mahdi y profeta Jesús la pasa con ellos. Ahora, pedimos a Dios, oh Dios, acerca la llegada del imán Mahdi, el profeta Jesús, la pasa con ellos. Oh Dios, mantennos en tu camino recto y permite que nosotros mártires sean nuestros intercesores. InshaAllah. Wassalamu alaikum wa rahmatulloh. La pasa con ustedes. ¡Viva Palestina Libre! ¡Viva el Líbano! ¡Viva los pueblos revolucionarios! ¡Viva la revolución bolivariana! ¡Viva Hugo Chávez, carajo! ¡Viva el presidente Nicolás Maduro! Compañeros, compañeras, ya estamos por salir. Antes de salir vamos a darle la palabra al embajador de Palestina, pero nosotros como plataforma de solidaridad con la causa palestina, como comunidad libanesa, como comunidad siria silvestre, como comunidad iraní, nosotros queremos en principio agradecer al gobierno bolivariano que hable por Palestina, que saque la cara por los pueblos del Medio Oriente, que hable en contra del fascismo y del sionismo. Tenemos que sentirnos felices porque antes teníamos que jalar para que nos acompañaran en una marcha por Palestina. Y hoy nuestro gobierno bolivariano, que es coherente con la izquierda, que es coherente con el pensamiento de liberación internacional, está del lado de nosotros. Con esto termino, compañeros, y escuchen lo que les voy a decir. Hoy en día, la mujer palestina no está luchando por el aborto, no está luchando por la paridad política, no está luchando por un curul. Hoy la mujer palestina y el pueblo de Palestina están luchando por el derecho elemental a existir que está por encima del derecho a la vida. Hoy la mujer palestina y el pueblo palestino y el pueblo libanés y el pueblo sirio y el pueblo iraní está al frente de las luchas de clase. ¡Vivan los pueblos unidos, carajo! ¡Que viva Palestina! ¡Abajo el sionismo! ¡Abajo el fascismo! Al saber, vamos a escuchar, así es mi camarada, esa es la emoción del pueblo en apoyo. Vamos a escuchar, vamos a escuchar a nuestro embajador de Palestina aquí en Venezuela. ¡Que viva Palestina libre! ¡Que viva la revolución bolivariana! ¡Que viva el Líbano! ¡Que viva Siria! ¡Que viva! Hermanos y hermanas, agradecidos de estar aquí el día de hoy para ver otra muestra de hermandad, de apoyo, de solidaridad y de cariño hacia la causa de Palestina. Ustedes nos dan la fortaleza, ustedes nos dan la esperanza, veo la cara de todos ustedes y sé muy bien que Palestina vencerá, el Líbano vencerá, Siria vencerá y vamos a derrotar el sionismo. Gracias, gracias al presidente Nicolás Maduro Moro por tantas muestras de apoyo. Gracias al pueblo bolivariano de Venezuela por apoyar a Palestina. Palestina está eternamente agradecida con el pueblo y el gobierno de la hermana Venezuela. Desde Palestina los mando a ustedes, a todos, un saludo fraterno. Gracias Venezuela y gracias a la revolución bolivariana por no dejarnos solos en esta lucha. Gracias al presidente Nicolás Maduro Moro por ser uno de los primeros líderes del mundo en mandar ayuda humanitaria para aliviar el sufrimiento de nuestro pueblo en la franja de Gaza. Gracias, presidente Nicolás Maduro Moro, por ser hombre de coraje, hombre de principio. Gracias a todos ustedes, esto nos da fortaleza para seguir luchando, para seguir resistiendo. A pesar de la distancia, el apoyo de Venezuela y su pueblo ha sido un apoyo incondicional para conseguir y lograr los derechos inalienables del pueblo palestino. En pocos días, dos días, hermanos y hermanos, vamos a cumplir un año de genocidio, un año de matanza, un año de limpieza étnica contra nuestro pueblo. Ante los ojos de todo el mundo, ante el silencio cúmplice de todo Occidente. Quien guarda silencio ante estos crímenes, hermanos y hermanas, es un cúmplice en contra de los crímenes contra nuestro pueblo. Hoy, venimos a alzar la voz, a decir, desde Venezuela, desde Caracas, basta a la cultura de impunidad, basta al genocidio, basta a las matanzas de niños en niños. En dos días vamos a cumplir un año, 365 días de matanza, de limpieza étnica contra nuestro pueblo en la querida Fraja de Gaza, en Sudsordania, en Jerusalén. 365 días donde el ejército infame de Israel cobró la vida de más de 42.000 personas, la mayoría de ellos niñas, niños y mujeres. En un año, el ejército infame de Israel ha destruido la infraestructura de la Fraja de Gaza. Actualmente, en este momento, la Fraja de Gaza está siendo bombardeada. La Fraja de Gaza, hermanos y hermanas, que mide 350 kilómetros cuadrados. Cada kilómetro de la Fraja de Gaza, hasta el día de hoy, recibió 210 toneladas de bombas. 210 toneladas de bombardeos. 2.2 desplazados. 2.2 millones de desplazados dentro de la Fraja de Gaza. El gobierno y el ejército infame, quien asesina a más de 16.000 niños, 16.000 niños, 45 niños todos los días, durante un año. Este ejército quiere acabar con la resistencia, con la resistencia del pueblo palestino. Pero desde Caracas estamos diciendo, mandando un mensaje claro a todo el mundo. ¡Palestina vencerá! ¡Palestina vencerá! Muchas gracias, Venezuela, por tanto apoyo y tanta solidaridad. ¡Y venceremos! Así es, muchas gracias, embajador. Bueno, vamos a escuchar ahora las palabras de Ojatolá Soltani, embajador de la República. Maduro como un hombre de coraje y de valor precisamente para defender al pueblo palestino. Se nos ha destacado que ha sido el primer presidente o uno de los principales promotores en ofrecer ayuda humanitaria a este pueblo que tanto lo requiere y que ha sido víctima de un ejército que ha acabado con la estructura, parte de su totalidad de la Franja de Gaza. En este momento vamos a escuchar parte de las palabras del embajador de Irán en Venezuela, Ojatolá Soltani. Que siempre ha sido el primer, el único apoyo, fuerza para los países en la lucha, para nuestros hermanos en Palestina, para nuestros hermanos en Líbano, para los hermanos en Irán y para los hermanos en todo el mundo en su lucha sagrada para establecer el derecho de la defensa legítima, el derecho de autodeterminación. Hoy estamos, digo, acercando al 7 de octubre, donde que el año pasado el pueblo palestino salió en la práctica para defender de su soberanía, de su dignidad, a través de los grupos, digo, revolucionarios allá, Hamas y Jihad Islami. Y empezó entonces, de esa manera, la operación de matanza, de genocidio de los israelíes, con lo que están haciendo en Palestina, hermanos. Es un holocausto que está ocurriendo en Palestina. Asesinando, como dice el querido embajador Fadi de Palestina, 17.000 niños inocentes, es un símbolo del holocausto. Asesinando más de 15.000 mujeres, es un símbolo del holocausto. Asesinando, digo, a los, digo, personas inocentes. La pregunta es que, ¿cómo y quién debe parar la máquina de matanza de Israel? ¿Acaso en el mundo el Consejo de Seguridad y Naciones Unidas no son responsables para establecer la paz mundial? ¿Acaso el Consejo de Seguridad no debería detener el masacre que está ocurriendo en Palestina? Entonces, ¿por qué no se realizó? ¿Por qué Israel continúa asesinando allá? Porque, hermanos, hermanas, el mundo está sufriendo de un doble rasero, doble estándar. Y el Consejo de Seguridad está secuestrado por el derecho injusto de algunos poderes superpotentes, sobre todo de Estados Unidos. En ese ambiente, que derechos internacionales no funcionan, entonces, ¿cuál sería la respuesta para defender la soberanía de los países y dignidad de los países? La respuesta, por una parte, viene de los pueblos, unión de los pueblos, que nos da la fortaleza. La segunda parte, lo que vieron, hermanos, como dicen compañeros aquí, la respuesta contundente, defensiva, legítima, misilística de Irán. Irán, Irán, golpea a Tel Aviv, así será, hermanos. Irán, el día de martes, lanzó 180 misiles a Israel. Cada misil era representante de esos niños inocentes palestinos que fueron martirizados. Después de dos meses de paciencia de Irán, cuando que Israel asesinó al líder Hamas, el querido hermano Ismael Hanyé en Teherán, que fue invitado como una autoridad oficial diplomático. Después del asesinato de nuestro querido secretario general de Hezbollah, después del asesinato de nuestros asesores militares en Líbano y Siria, que la única culpa que tenían era ayudar a Líbano, a Siria, en la lucha contra el terrorismo, en la defensa contra los ataques de los israelíes. Hermanos, la respuesta de Irán era una respuesta legítima por la ineficiencia del Consejo de Seguridad, que debería venir y defender de la soberanía de los países. Y vamos a volver a decir a los israelíes que si no detenga la máquina de matanza en Palestina, en Líbano, si vuelva a tocar la soberanía de Irán, si vuelva a atacar a Irán otra vez, la siguiente respuesta en nombre de los pueblos dignos del mundo sería mucho más contundente, mucho más destructor y mucho más amplio, hermanos. ¡Venceremos con la unidad! ¡Viva Palestina! ¡Viva Venezuela! ¡Y viva Irán! Muchas gracias, hermanos. ¡Que viva la patria grande! ¡Y que viva la solidaridad de los pueblos! ¡Aquí estamos, hermanos y hermanas! Les traigo un saludo de parte de la Dirección Nacional del Partido Socialista Unido de Venezuela. Aquí está Rander Peña con nosotros. Y el Mamora, todo el equipo, Grecia Colmenares. Les manda saludos a nuestro primer vicepresidente del partido, Capitán Diosdado Cabello Rondón, con toda la solidaridad y convicción de estar al lado de nuestros hermanos de Palestina, de Irán y de todos los pueblos que son amenazados por el imperialismo norteamericano. Estamos en tribuna. Y miren, esta tribuna es antiimperialista. Esta tribuna es antisionista. Y esta tribuna es antifascista. Son lo mismo los imperialistas, los sionistas y los fascistas los que pretenden doblegar a nuestro pueblo. Vamos a arrancar esta marcha, esta movilización. Pero antes, quiero recordar las palabras de un pastor alemán, un de la iglesia luterana, durante la Segunda Guerra Mundial. Y parafraseo, dice, primero vinieron por los socialistas y guardé silencio porque yo no era socialista. Luego vinieron por los sindicalistas y guardé silencio porque yo no era sindicalista. Podemos parafrasear hoy. Han ido por los palestinos y la humanidad cómplice guarda silencio y pudiera pensar porque no somos palestinos. Van a ir por los pueblos libres del mundo. Y nosotros en Venezuela no guardamos silencio. Levantamos la voz, nos solidarizamos y nos movilizamos en apoyo al pueblo palestino y a los pueblos oprimidos del mundo. Vamos pues, con la convicción del pueblo bolivariano, solidario, libertario, a defender los derechos, a la independencia, a la soberanía, a la no injerencia y a la no intervención imperial. ¡Que viva Palestina Libre! ¡Vamos todas y todos a la marcha y a la carga por la patria grande! ¡Venceremos! Parte entonces de las declaraciones y lo que está aconteciendo en este momento rumbo a esta movilización a la sede de la Organización de Naciones Unidas donde elevarán su voz en rechazo al genocidio, en rechazo a la guerra que se ha generado en el pueblo de Palestina. Y a nosotros ya esta movilización inicia con la participación de la comunidad árabe en Venezuela y el poder popular venezolano quien ha demostrado la solidaridad permanente con esta comunidad en Venezuela. Parte de lo que se desarrolla a esta hora bajo consignas, bajo el canto de música necesaria. Parte entonces de lo que se desarrolla a esta hora es la movilización. La república... China con el pueblo del Líbano, en contra del imperialismo, en contra del fascismo, en contra del sionismo. Venezuela y a esta hora nos conectamos nuevamente con la gran movilización a favor de la causa palestina. Así es, de esta manera se da inicio a esta movilización del pueblo venezolano en respaldo al pueblo de Palestina para ir en rechazo al genocidio, al magnicidio por parte de los gobiernos fascistas que han atentado contra esta población y que han causado daños por décadas. De esta manera el pueblo venezolano se expresa en esta oportunidad, en esta movilización internacional para levantar su voz en contra de lo que acontece en países del Medio Oriente. Vamos a conversar con Randall Peña, viceministro para América Latina, para que nos comente. Venezuela es, digamos, el primer país de Latinoamérica quien ha elevado su voz precisamente en defensa de este pueblo que ha sido víctima por muchas décadas. Su opinión al respecto. Venezuela ha levantado las banderas y las causas justas de la humanidad. Lo que nosotros vemos en este momento es una barbarie del Estado sionista de Israel que pretende con sus acciones expansionistas, guerreristas, acabar con toda una civilización, extinguirla por completo. Es un genocidio. Son crímenes en esa humanidad que lesionan a la humanidad. Por eso el día de hoy miles de venezolanos, venezolanas, hemos tomado las calles. Hemos partido desde el Parque Generalísimo Francisco de Miranda hasta las Naciones Unidas acompañando a la Plataforma Orgánica de Solidaridad con Palestina, las organizaciones en favor de Palestina, del Líbano. Lo que vive en Medio Oriente no nos puede hacer indolentes. Por eso es que lo que está pasando en Venezuela el día de hoy, está pasando en otras ciudades del mundo. Hoy es la acción mundial en favor de Palestina, en favor del Líbano, en contra de las acciones genocidas de Israel. A 76 años del inicio del genocidio de Israel en contra de un pueblo hermano, en contra del pueblo palestino. De esa temporada, o sea, de esa fecha, se ha generado demasiado daño y ha causado daños irreversibles. Pregúnteme, en ese caso, parte de esa guerra por el territorio, el desplazamiento de esa población, ¿cómo busca la manera el imperialismo de reeditar ese caso y plantearlo en Venezuela? Como dice, como dicen por ahí el dicho, en un vecindario tranquilo se mudó un malandro. Fue lo que pasó con Israel en los años 40. Cuando luego una decisión, las Naciones Unidas, Israel, se estableció en un territorio tranquilo, en Medio Oriente y luego con acciones guerreristas, expansionistas, pretendió someter al resto de los pueblos. Pero además, con el silencio cómplice de muchos gobiernos y con la actitud belicista por parte del imperialismo norteamericano. Por eso es que los pueblos, que somos más, que somos la mayoría, que somos los buenos, alzamos nuestra voz firme, contundente ante estas acciones. Sabemos, y el presidente Nicolás Maduro en días recientes, el canciller Iván Gil, el día de ayer lo mencionaba. Nosotros desde Venezuela proponemos un frente mundial de lucha por Palestina, por el Líbano, en contra del Estado sionista de Israel. Pero además, el pasado 11 y 12 de septiembre debemos recordar que Venezuela fue sede del Congreso Mundial contra el Fascismo, Neofascismo y expresiones similares. Y allí, sus más de 1.200 delegados resolvieron crear una gran organización que pudiera articular una acción de lucha mundial. Y a esa organización le llamaron la Internacional Antifascista. Por eso es que también la Internacional Antifascista, como ese espacio de articulación mundial, se hace presente en todo el mundo, que ha acompañado la acción mundial en favor de Palestina, y en Líbano y en Venezuela de igual manera. Por eso es que el presidente Nicolás Maduro, en coherencia con el legado del comandante Hugo Chávez, con el legado que ha la revolución bolivariana siempre defendido, se pone al frente de estas acciones por la vida, por la humanidad. Debemos recordar que la gran batalla que nosotros enfrentamos en estos días es entre la vida y la muerte. Y nosotros somos defensores de la vida. Bien, parte entonces de la declaración de Rander Peñas, viceministro para América Latina, quien ha destacado la voluntad del presidente Nicolás Maduro del gobierno bolivariano en defensa del pueblo palestino, precisamente porque se ve reflejado el acontecer de los ataques permanentes hacia los pueblos del Medio Oriente y que han tratado de reeditarlo en Venezuela. En aquella oportunidad del pueblo palestino por el espacio en desplazar a la comunidad y que defiende sus propios espacios y por ende han sido atacados con bombas y con balas. En este caso, Venezuela precisamente, en defensa precisamente de sus recursos naturales, el oro, el coltán, que están detrás de los recursos de Venezuela. Vamos a tratar de conversar con otra de las personas que se encuentran acá de la comunidad para que nos comente, bueno, cuál es la causa, la importancia de esta movilización para levantar la voz frente al mundo. Bueno, es un movimiento en solidaridad con el pueblo de Palestina. Tenemos derecho a nuestro territorio y de verdad que estoy muy feliz de que los pueblos del mundo en general están a favor de lo que es Palestina. Vemos visto cómo matan a niños, mujeres. El ataque sionista ha sido demasiado desmedido. Y estamos también, a pesar de toda la situación, estamos felices de cómo pueblos como Irán han tomado la vanguardia en la defensa de Palestina. Me gustaría saber un poco el contexto. Quizás muchas personas no están enteradas porque quizás buscan invisibilizar lo que está sucediendo. Pero tú, como parte de la comunidad, de repente los familiares que están fuera han sido víctimas. O sea, ¿cómo puedes describir lo que está sucediendo actualmente en ese momento? Pero primero, la comunidad palestina es una comunidad de hombres y mujeres de alrededor del mundo. No necesariamente tenemos que ser de Palestina o de un país árabe porque el Islam es para la humanidad. Como tal como musulmanos solidarizamos con lo que está pasando en Palestina, todos tenemos el conocimiento que en el año 1948 el gobierno de Israel fue impuesto y fue establecido en Palestina de manera ilegal e ilegítima. Y los palestinos estamos luchando por nuestro derecho legítimo a un territorio libre donde podamos ejercer nuestra religión sin ninguna persecución como es lo que estamos viviendo que es una... aparte de lo que es el territorio, también es contra los musulmanes, contra la religión, el Islam. Y agradecemos al pueblo del mundo por la solidaridad con el pueblo de Palestina. Muchísimas gracias. Parte del expresar, del sentir de las personas de la comunidad árabe que se encuentra en esta movilización han sido enfáticos. Lo único que ha hecho el pueblo palestino es defender lo que les pertenece y por ende han sido respondidos con ataques, con balas, con bombas y misiles. Vamos a seguir conversando con parte de las personas que acá se encuentran. Bueno, Venezuela, si se quiere, uno de los países de Latinoamérica que ha venido apoyando a la comunidad árabe en Palestina, para ser más específicos. ¿Cómo se sienten ustedes, bueno, en ese respaldo, precisamente el esfuerzo que hace el presidente Nicolás Maduro para ofrecer ayuda humanitaria? Es un esfuerzo que se le agradece desde el pueblo palestino, desde la comunidad musulmana, la comunidad árabe en general, pero más que todo es un apoyo por la humanidad. Es un apoyo irrestricto que se le está dando a las causas justas de los pueblos en el mundo. Y nosotros aquí estamos dándole un mensaje al sionismo. Aquí estamos unidos árabes, estamos unidos los musulmanes, estamos unidos los venezolanos y ellos nos van a poder con nosotros. Nuestra convicción nos la da Allah. Entonces, la causa de Allah es una causa justa. Nosotros en Venezuela venceremos y la causa justa, Palestina, y la causa justa siempre va a ser la que va a prevalecer en nuestra Venezuela y en nuestro mundo. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Parte de los detalles de las personas que acá se encuentran. Es importante destacar que uno de los mensajes que han elevado a los medios, a todas las personas que sintonizan y al mundo, es que basta de la cultura de impunidad. Basta de genocidio y matanzas contra niños y mujeres. Es importante resaltar, más de 15.000 niños, más de 15.000 mujeres han sido víctimas mortales producto de estos ataques. Vamos a seguir conversando con parte de la comunidad árabe en Venezuela, bueno, para que nos comente la importancia de esa lucha ideológica para preservar lo que por mucho tiempo les ha pertenecido. ¿Qué están peleando ustedes para garantizar, pues, que se les respete su soberanía? En el nombre de Dios, la primera, agradezco al pueblo venezolano, al gobierno venezolano por esta marcha. La verdad, esta marcha es un señal para todos, que es un señal que nosotros, el pueblo venezolano, están apoyando al pueblo palestino. La verdad, es una oportunidad para nosotros. Y yo, aparte del pueblo palestino, agradezco, la verdad, al gobierno venezolano y al pueblo venezolano. Muchísimas gracias. ...en vida en nuestro país, en Venezuela. ¿Cómo ha sido, digamos, ese acogimiento, cómo ha sido esa reciprocidad por parte del pueblo venezolano, precisamente para estrechar los lazos de amistad y de hermandad? Eso es muy importante, que el pueblo venezolano está en la calle. ¿Por qué? Porque es un señal que el pueblo venezolano, como al contrario que el enemigo, dicen que el pueblo venezolano no puede hacer nada. Pero esta actividad puede mostrar que el pueblo venezolano está vivo, está vivo y tiene atención de quién es mal y quién es bien. Muchísimas gracias a todos. Gracias a ti por tu tiempo. Parte entonces de la expresión de parte de la comunidad árabe en Venezuela, quien ha agradecido la presencia del pueblo venezolano en esta movilización, que es una señal de respaldo, de solidaridad y amistad. Por favor, con su nombre y apellido. Bueno, coméntenos, ¿cuál es su visión a corto y mediano plazo para lograr instaurar en Palestina un territorio de paz y sobre todo darle ganancia a los que por tantos años han luchado? Sí, bueno, mi nombre es Ramón Medero, soy presidente de la Fundación Segundo Paso para Nuestra América y de la Danta TV. Bueno, fíjate, lo primero que hay que reconocer es cómo el presidente constitucional, Nicolás Maduro Moro, ha hecho suya la causa palestina, la causa de los pueblos insurgentes. El presidente Nicolás Maduro se ha elevado a la categoría de comandante de la resistencia del subglobal, junto con otros grandes líderes. ¿Y por qué? ¿Por qué debe ser así? Porque los mismos enemigos del pueblo libanés, del pueblo palestino, son nuestros enemigos. Para nadie es un secreto que Estados Unidos y Occidente está en declive. en estado terminal y ha perdido las luchas por el mercado asiático, por el mercado africano, ha perdido todas las guerras en Oriente Medio y ahora viene a por nosotros, por los pueblos de Nuestra América y sus sicarios son el sionismo y el gobierno fascista de Zelensky en Ucrania. ¿Qué sucede? Digo todo esto por lo siguiente. Porque ese declive lo lleva a esas acciones fascistas, ¿verdad? Y nos dejan ver que está en su última fase. El sionismo pronto, con la implosión de Estados Unidos, que es una sociedad que está colapsando, el sionismo también tiene sus días contados. La tierra bajo sus pies va a colapsar y va a quedar hundido en muy poco tiempo. Gracias al eje de la resistencia. Mire, me gustaría precisar lo siguiente. Hasta el momento, 42 mil víctimas, producto de las bombas, de la guerra, víctimas mortales. ¿Cuál es su mensaje a los organismos internacionales, a la ONU, que de una u otra forma se ha visto la vista gorda, para ocultar lo que está ocurriendo en estos espacios? No, mira, el enemigo se une y actúa de manera articulada en todo el globo. Nosotros tenemos que hacer lo mismo. Los pueblos insurgentes tenemos que unirnos cada vez más, organizar frentes de lucha internacionales y nuevos modelos de gestión de derechos humanos. Esas instituciones son cáscaras vacías. Nosotros nos conectamos nuevamente con la gran movilización a favor de la causa palestina. En este momento establecemos contacto con nuestro compañero Carlos Arellano. Gracias María por el enlace. Bueno, como ya podrán observar por la pantalla de Venezolana de Televisión, ya la vanguardia de esta movilización ha llegado a su objetivo, a su punto culminante, que es las afueras de la oficina en Venezuela de las Naciones Unidas. Una movilización convocada por la plataforma de solidaridad con Palestina, Partido Socialista Unido de Venezuela, movimientos sociales que se identifican, que se solidarizan con el pueblo palestino, que ya casi un año de cumplirse el genocidio que lleva adelante el régimen de Israel en contra del pueblo de Palestina. Vemos aquí la presencia de banderas de Líbano, de banderas de Palestina, de banderas de otros países del Oriente Medio, los cuales son solidarios, son solidarios con la causa del pueblo palestino, que a esta hora suma más de 42.000 víctimas. Vamos a escuchar a continuación la intervención a esta hora en esta concentración. Desde Venezuela, cientos de miles de hombres y mujeres hemos marchado desde el Parque Generalísimo Francisco de Miranda hasta la sede de las Naciones Unidas. En nombre del presidente Nicolás Maduro Moros, en nombre de la elección política del Partido Socialista Unido de Venezuela, del capitán Diosdado Cabello, de la Plataforma de Solidaridad y Apoyo Palestina, en nombre de todas las organizaciones, en favor de Palestina... Mientras estamos escuchando al viceministro de Relaciones Exteriores, Rander Peña, dirigiéndose a la concurrencia que se ha concentrado a esta hora a las afueras de la Oficina de las Naciones Unidas en Venezuela, en donde se va a entregar un comunicado, una carta, que, como lo está diciendo, expresa la posición de los miles de millones de venezolanos y también en el mundo solidario con la causa de Palestina, porque Venezuela es uno de los varios países que en esta jornada se están movilizando en el mundo en solidaridad con el pueblo de Palestina. En Europa lo hacen en Amsterdam, en Alemania lo hacen en Berlín, en Italia lo hacen en Roma, en Dinamarca se moviliza la ciudad de Copenhague, y en Venezuela la ciudad de Caracas se incorpora a esta jornada global de movilización, de sensibilización con la causa del pueblo palestino, a la cual el mundo no puede permanecer indiferente porque son más de 42.000 civiles asesinados sólo el último año como consecuencia de la ofensiva indiscriminada por parte del régimen de Israel en contra del pueblo palestino de Gaza. Y hay que mencionar también que contra los palestinos de la Cisjordania y en las últimas semanas se ha incorporado la ofensiva en contra del pueblo del Líbano. En los últimos días, en las últimas jornadas, ya las acciones ofensivas del Estado sionista sobre el Líbano se ha cobrado la vida de más de 2.000 personas, entre ellos más de 120 niños. Cifras dramáticas que dan cuenta del alcance criminal del proyecto sionista que se está ahora echando sobre el Líbano. Mientras, seguimos contemplando las imágenes del pueblo venezolano, pueblo palestino, pueblo también de la comunidad libanesa en nuestro país, también con acompañamiento de representantes diplomáticos, embajadores de la República Islámica de Irán, también el embajador de Palestina, quienes han acompañado esta movilización. Relacionadas con la causa del pueblo palestino, sino pasar a la acción eficaz que permita detener las masacres, el dolor humano y el sufrimiento del pueblo palestino a lo largo de 76 años, desde el NACMA hasta el sol de hoy. Nos dirigimos a ustedes una vez más para exigir a las instituciones y representantes de la ONU asumir su responsabilidad, poner fin a la impunidad de la ocupación israelí, poner fin a la deshumanización del pueblo palestino, poner fin al discurso que iguala a la víctima con el victimario, poner fin a interminables violaciones del derecho internacional y del derecho humanitario. Las instituciones de la ONU y sus representantes no pueden ni tienen derecho de quedarse con las manos cruzadas ante el discurso y la acción de la ocupación israelí que llamaron públicamente a demoler el edificio de la ONU y se nieguen hasta el sol de hoy de cumplir las mismas condiciones que la ONU les exigió para admitirnos como miembro de la ONU de 1948, como lo es cumplir la resolución 181 que violó la ocupación ocupando el 78% de la Palestina histórica y la resolución 194 de permitir el retorno a los recugiados palestinos. Desde octubre del año pasado el mundo entero ha sido testigo de la agresión colonial sionista contra la población palestina de Cisjordania así como el genocidio contra el pueblo palestino en la franja de Gaza donde más de 200.000 palestinos han sido reportados entre mártires heridos prisioneros desaparecidos bajo los encombros ellos no son daños colaterales son testigos de este genocidio la destrucción total de la franja de Gaza el bloqueo de la ayuda humanitaria así como los ataques que violan la soberanía del Líbano prometiendo y amenazando públicamente de repetir el escenario de Gaza en Beirut en todo el Líbano no puede ser considerado como derecho a la defensa ya que la ocupación en sí es la presión más vil de la violación de los derechos de los pueblos eso llevó a la escena de países a dirigirse a la Corte Internacional de Justicia para demandar detener el genocidio por ello nos movilizamos hoy una vez más para defender los derechos inalienables del pueblo palestino a la autodeterminación a la independencia a la construcción de su estado independiente y soberano con Jerusalén como su capital al retorno de los refugiados palestinos a sus hogares y propiedades y su justa indemnización denunciamos y rechazamos la doble moral más que expuesta de varias instituciones de la ONU que están siendo secuestradas por la hegemonía de los Estados Unidos y la Unión Europea para utilizarlos como herramienta contra la soberanía de los pueblos no podemos tolerar más que algunas potencias sigan con su afán imperial de imponer su exclusiva visión de la democracia y con ella tratar de justificar la colonización el racismo el bloqueo el intervencionismo y mediante el uso de la fuerza del terror tratan de normalizar el fascismo nuestras acciones y nuestros llamados no buscan imponer nuestro relato la ONU reconoce que el pueblo palestino sufre bajo la ocupación se hace urgente tomar acciones aplicar las sanciones contra la ocupación israelí en el pueblo palestino son los pueblos árabes quienes han sucedido las masacres la limpieza étnica más de 76 años de ocupación esta ocupación que ni siquiera reconoce la naturaleza humana del pueblo palestino ni de los demás pueblos de la región a tal efecto exigimos a los pueblos y gobiernos decididos a conformar el naciente orden mundial multipolar pluricéntrico que se inicie el desmantelamiento total definitivo del aparato administrativo militar que el señorismo tiene instalado desde 1948 en el territorio donde se asienta la colonia israelí en la palestina ocupada para que retorne la histórica soberanía del pueblo de palestina desde el río jordán hasta el mar mediterráneo bien parte de lo que es la movilización que se lleva a esta hora desde el estado Miranda el pueblo venezolano se suma a esta gran movilización global a favor de la causa palestina en nombre del presidente de la república Nicolás Maduro Moros precisamente a pocos días de cumplirse un año de las agresiones y el genocidio por parte del régimen de Israel que ha cobrado la vida de cerca de 42 mil personas asimismo más de 98 mil personas han registrado o se han registrado heridas a propósitos de estos ataques perpetrados por parte de Israel y más de 10 mil personas se encuentran desaparecidas a lo largo de este año por medio de estas agresiones que ha sufrido el pueblo de palestina y que recientemente también ha perpetrado el gobierno de Israel contra el Líbano el pueblo venezolano también las diferentes autoridades venezolanas se han sumado el día de hoy en apoyo a la causa palestina el pueblo palestino no solamente está en defensa de sus derechos de su derecho a la vida sino también el derecho a la religión defienden el día de hoy su religión y precisamente el derecho a todas las personas que se encuentran o que han sufrido por parte y en manos del régimen de Israel a lo largo de todo el día hemos visto como el pueblo venezolano se ha sumado a esta causa y dice presente en las calles del estado Miranda en nombre del jefe de estado venezolano Nicolás Maduro Moros recordemos que desde el pasado 7 de octubre del año pasado los ataques israelíes han dejado también 96.794 heridos y más de 10.000 desaparecidos en este sentido en este sentido el ministerio de salud de la franja de Gaza informó el pasado jueves que en las últimas 24 horas la ocupación sionista cometió 8 masacres contra familias en las que fueron asesinadas 99 personas y otras 169 resultaron heridas con lo cual se elevó a 41.788 la cifra de víctimas mortales y 96.794 el número de lesionados es por ello que el día de hoy el pueblo venezolano pero también diferentes pueblos del mundo se han movilizado a favor de la causa palestina escuchamos nuevamente no es terrorismo es reacción legítima respuesta legítima del pueblo de Oriente Medio ante la ocupación ante la agresión constante de la entidad sionista de Israel contra cada uno de los pueblos de la zona se remarca que a esta hora Israel no solo agrede a palestina sino a Yemen al Líbano también lo hace contra Siria y en ocasiones también ataques dirigidos contra la resistencia islámica en Irak es parte de la movilización que comenzó más temprano movilización antiimperialista antifascista antisionista y en solidaridad con el pueblo de palestina el pueblo de Gaza el pueblo de Cisjordania el pueblo del Líbano que en las últimas semanas es el epicentro de una agresión continuada por parte del régimen sionista mientras vamos a esta hora a buscar a consultar la opinión de algunos asistentes a esta manifestación tenemos aquí a un compañero de la comunidad palestina su nombre Abel Manzur Abel como palestino de la plataforma internacional de solidaridad con palestina y militante del frente popular para la liberación de palestina Abel como palestino la sensación que desde Venezuela haya una expresión una manifestación solidaria constante consecuente y que se ha materializado en expresiones como esta primero agradecemos al presidente Nicolás Maduro Moro y a la revolución bolivariana de Venezuela y al pueblo venezolano que siempre está presente en apoyar a los pueblos oprimidos a los pueblos atacados y el pueblo venezolano una vez más hoy expresa su apoyo a la causa palestina y al pueblo libanés la batalla del pueblo palestino y el holocausto ha empezado hace 76 años desde el año 1948 y vamos a cumplir dentro de dos días 365 días al homicidio a la franja de Gaza que está bloqueada mar tierra y aire y hasta el momento hay más de 42 mil muertos entre los muertos el 80% son mujeres niños y ancianos puros civiles y hay más de 100 mil heridos y hay más de 15 mil bajo escombro y tenemos 19 mil niños huérfanos hasta el momento sin madre sin padre y más de 1500 familias que se han eliminado de registro civil en la franja de Gaza y en Cisjordania a diario están persiguiendo a los combatientes palestinos a los campamentos de refugiados palestinos están domoliendo casa en Jerusalén en Cisjordania y los ataques al sur del Líbano el señor Netanyahu ha declarado que quiere ocupar otro territorio árabe como el sur del Líbano y una parte de Siria pero la resistencia del Líbano de Hezbollah la resistencia islámica le ha dado un golpe muy duro y la resistencia de la República Islámica de Irán por asesinar al compañero del movimiento Hamas Ismail Anía ha dado su respuesta con 400 misiles y le han dicho si ustedes se meten con Irán se vuelven a atacar a Irán la respuesta va a ser más contendente nosotros aquí hoy estamos con el pueblo venezolano con todas las organizaciones revolucionarias de Venezuela con las telecomunicaciones de Venezuela condenando una vez más el jonecidio en la frana de Gaza en el Líbano en todos los territorios árabes y lo decimos a la ONU al Consejo de Seguridad y a los derechos humanos que tienen los ojos tapados tienen los oídos tapados que abran los ojos porque este es otro holocausto más contra el pueblo palestino en palabras de los cuentos de Adel de la comunidad palestina en Venezuela también de la plataforma de solidaridad con Palestina agradecemos tus consideraciones y haber compartido justamente la sensación de la comunidad palestina y antes de cerrar me gustaría con una breve conclusión una breve mensaje resistencia o terrorismo para aquellas personas que quieren descalificar la respuesta en defensa que hace el pueblo palestino nosotros el pueblo palestino está en plena el derecho de defender a su territorio porque el que está ocupado somos nosotros no ellos y hay decretos en la ONU que todo aquel pueblo que está ocupado que tiene el derecho de defenderse incluyendo la acción armada para sacar para sacar el enemigo sionista y fascista del territorio palestino y levantar la república palestina democrática donde todos podremos vivir gracias son parte de las declaraciones que recogemos ya al cierre de esta manifestación antiimperialista antifascista y antisionista en solidaridad con el pueblo de palestina y también del líbano con esta información vuelvo el contacto a los estudios y nosotros precisamente iniciamos el recorrido internacional con la jornada de movilizaciones en el mundo a favor de la causa palestina y en contra del genocidio que mantiene el régimen de Israel en los pueblos de la franja de Gaza y el Líbano en la ciudad de Berlín capital de Alemania miles de manifestantes salieron a las calles para mostrar masivamente su solidaridad a favor de los pueblos de palestina y el Líbano que han resistido las agresiones genocidas de Benjamín Netanyahu a pocos días de cumplirse un año de los ataques violentos e ininterrumpidos